A continuación el resumen de las notas más relevantes, aquí en las 5 más del 5. La flor de la abundancia amenaza con regresar. Los millennials lo transforman en la pirámide de la abundancia y comienzan con un nuevo fraude. Ráfagas de armas de grueso calibre irrumpen la tranquilidad de la noche en Cozumel. Desempleados conmemoran en confinamiento el día del trabajo. Se estima hay más de 10.000 personas sin trabajo por la pandemia. Comienza la suspensión de negocios no esenciales que no acatan la disposición gubernamental. Maestros de Felipe Carrillo Puerto realizan un paro frente al Palacio Municipal. Se quejan contra la SEC por la convocatoria emitida para el proceso de cambios de centros de trabajo 2020-2021. Usted ya se encuentra debidamente informado. Estas fueron las 5 más del 5.